Nos encontramos en Ciudad Panamá, en las afueras del aeropuerto Albrook, donde a eso de las 6 y 10 de la tarde, hora panameña, 5 y 10 hora de Costa Rica, llegó procedente de Managua, Nicaragua, el salvaje Bill, William Nathan Holbert, a quien se le vincula con al menos 3 asesinatos y también se le investiga, pues hay 10 personas desaparecidas en la provincia de Bocas del Toro, acá en Panamá. Como vemos en estas imágenes de nuestro camarógrafo Luis Carlos González, este es el preciso instante en que la esposa del salvaje Bill baja de la aeronave del gobierno panameño para ser trasladada hasta la dirección de investigaciones judiciales acá mismo en Ciudad Panamá. También vemos minutos después como es bajado de la avioneta, fuertemente custodiado el salvaje Bill, como le decía anteriormente, se le vincula con al menos 10 desapariciones de personas en la zona de Bocas del Toro y también con 3 asesinatos, 3 cuerpos que ya han sido recuperados por las autoridades. Todo este activo se mantuvo durante varias horas aquí en este aeropuerto, luego de que en horas de la mañana varios fiscales del Ministerio Público de Panamá, agentes del FBI y también agentes del grupo de operaciones especiales del gobierno panameño, viajaron a Managua donde fue entregado el salvaje Bill luego de que este lunes fue detenido precisamente en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Vamos de inmediato a escuchar declaraciones que se brindaron precisamente hace algunos minutos en la dirección de investigaciones judiciales acá en Panamá. Gracias para el viaje, gracias a su país, un avión privado, muy buena gente, gracias. ¿No te arrepientes de las situaciones ni nada de lo que es? No quiero hablar más, muchas gracias. ¿Te consideras culpable de lo que lo ha gustado? Yo no quiero hablar más, muchas gracias. Ahora mismo no tenemos ningún requerimiento de ninguna otra autoridad internacional, excepto la de Panamá, por los cargos que ya les he señalado. Como les decía anteriormente, imágenes de tres noticias de Luis Carlos González, el preciso instante en que el salvaje Bill llega al aeropuerto Albrook, acá en Ciudad Panamá, y ya está a las órdenes del Ministerio Público Panameño para ser investigado por al menos tres asesinatos confirmados y la desaparición de al menos diez personas en la zona de Bocas del Toro. Quiero indicarles también que el FBI lo buscaba desde el año 2005 por gran cantidad de delitos cometidos en la zona de Carolina del Norte y también en Tennessee. Por supuesto que nosotros le vamos a estar dando seguimiento a esta información. Por el momento es todos los datos que tenemos acá desde Ciudad Panamá. Compañero, regreso con ustedes al set principal de Tera Noticias allá en San Juan.